Para todos, en el día de hoy quería compartir con ustedes una información que encuentro bastante importante relacionada con los ayunos y con toda la información que nos dicen en la calle, con todas las historias y cuentos de los miedos que le ponen al ayuno. Mira, aquí tengo a este doctor que se llama Stephen Gundry. Él es una persona que estaba sobrepeso y él era un doctor, un cardiólogo que hacía cirugías, operaciones a corazón abierto. Lo pueden buscar aquí en el canal de Tom Bilyeu, o el canal que se conoce como Impact Theory, donde él hace una tremenda entrevista. Aquí esto dura como unos casi 37 minutos. Este es uno de los doctores que rebajó comiendo una sola vez al día por la tarde con su esposa. Aquí encuentro bien importante en esta otra entrevista donde él comenta que él hacía ejercicios, que él corría por las tardes y estaba a 70 libras sobrepeso. Este es otro doctor porque siempre nos gusta que tiene que ser un doctor el que nos provee la información. Mira, este es otro doctor que hace tiempo lo había visto, que en el 2013 se había puesto en esta conferencia de TED Talk y él estaba hablando sobre cómo él descubrió que empezó a dejar el desayuno y se empezó a perder como 20 libras que tenía de sobrepeso. Y su esposa también. Y el otro doctor que entiendo que provee mucha información y explica todos los mitos del ayuno, es el doctor Jason Fung, que habla de cómo haciendo el ayuno, él ha salvado un montón de pacientes que son diabéticos y que están bien sobrepesos. Les quiero recordar que en la página ayunofeliz.com, es una página que yo he creado para ustedes, pueden encontrar mucha información, consejos de salud y tengo una parte donde están estos videos. Aquí pueden seleccionar y pueden encontrar un montón más de videos que están con la descripción y lo importante o lo relevante de esos videos de YouTube. Recuerden que es bien importante que haga sus propios experimentos y observe cómo usted se siente. Recuerde que son muchos los consejos que escuchamos y es bien difícil seguirlos todos, estamos conscientes de eso. Lo importante aquí es probar y observar, de esa forma podemos descubrir si nos hace bien a nuestro organismo. Recuerden bien que las compañías de comida son bien grandes y poderosas, pagan mucho dinero en anuncio y eso es lo que lo convierte que a veces la información de propaganda y esa información la hacen ver como si fuera real, como si fuera cierta y verdadera, lo importante es velar los estudios. Esas compañías lo que nos quieren es ver comiendo día y noche. Aquí también cuando ves esos videos que te recomendé vas a ver cómo en cuatro días el ayuno, el metabolismo continúa aumentando. Recuerden que la obesidad es un problema hormonal y que las hormonas se regulan con el ayuno. Especialmente el azúcar en la sangre y la insulina que es lo más daño que nos hace. Nuevamente les recuerdo por aquí que en la página ayunofeliz.com están estos videos y yo los he puesto en este enlace con la descripción de información. Mira, este es el Dr. Longo, que es un italiano que está en Estados Unidos, que tiene mucha, mucha información buena de los experimentos que él ha hecho con el ayuno. Aquí está el señor William Lee, que este habla de las comidas que podemos ingerir para prevenir el cáncer. Aquí está el Dr. Jason Fong, otros documentales y otros lugares donde pueden encontrar esa información. Espero que les sea de su agrado este videíto. Recuerden compartirlo, suscribirse al canal y pasarlo para adelante. Buenas tardes y salud.